Si te diera a elegir entre este litro de leche y este bonito juguete, ¿qué elegirías? ¡El juguete! ¿El juguete? Es tuyo. Me gusta. Si te diera a elegir entre este litro de leche y este bonito juguete, ¿qué elegirías? La leche. ¿Quieren la leche? ¿Segura? Sí. Mira, el juguete está bien bonito. Es que quiero la leche. ¿La leche? ¿Pero por qué quieres la leche? Porque mi abuelita no ha comido nada. No ha comido nada. ¿Y tú ya comiste? No. Tampoco. ¿Y dónde está tu abuelita? Allá. ¿Qué está haciendo? Está barriendo. Oye, ¿y me puedes llevar con ella? Sí. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Es ella? Sí. Hola señora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien. Mire, este... Bueno, lo que pasa es que estoy haciendo un experimento social. Básicamente es ofrecer un litro de leche o un juguetito y pues su nieta escogió la leche. Mire, lo que me llena aquí de... Me impacta es de que me dice que no ha comido ni ella ni usted. Sí, lo que pasa es que este... Pero no hizo nada malo mi niña. No, no se preocupe. Sí, no, no se preocupe. Y este... Como yo le ando ayudando ahorita a mi vecina a barrer porque como ven de tostadas, ¿verdad? Pues este... Pero no hiciste nada malo. No, no, no se preocupe. No hizo nada malo. ¿Y eso de qué es? O sea, ¿por qué te está regalando un litro de leche? Pues bueno, mire, básicamente es un experimento social. Aquí la mayoría... Bueno, de hecho todos los niños anteriores, las niñas, perdón, eligieron el juego, el juguetito. Aquí lo que le digo que me conmueve es de que ella dice que quiere la leche y que porque no han comido, señora. Está pasando una situación difícil. Sí, sí supiera. Vea, es que yo estaba trabajando. Ella me la dejó mi ex nuera. Vea, tuvo problemas con mi hijo y aquí me la dejaron. Y pues yo aquí les ayudo a las vecinas, este, me dan, o sea, ahorita como ella que me dice que va, si le ayuda a barrer. Y pues yo me la traigo acá con ella. Ahorita ella no está en la escuela porque no me la aceptaron porque no pagué. Yo estaba haciendo unos aseos y también no me quisieron con ella. Lo que pasa es que mi hijo, este, él trabajaba en una fábrica, pero se accidentó. Y este estuvo gravemente en el hospital. ¿Y a qué se dedicaba o a qué se dedica su hijo? Él hacía botellas de, ¿cómo se llama? De clor y todo, de ácido y todo eso. ¿De químicos? Sí, y de químicos. Hubo ahí un accidente en la fábrica y se quemó. Ay, señora, qué barbaridad. Pues yo lo tuve en el hospital, yo iba a cuidarlo, ella, la niña, las vecinas me la cuidaban. Y este, y pues, o sea, hubo muchos problemas, yo allá, pues ya que van a dejar taquitos y todo eso. Yo de ahí le traía a mi niña para comer. ¿Del hospital se traía los taquitos? Sí, para darle a ella. Mire, señora, bueno, como le comento, este es un experimento social. No sé si me pudiera regalar unos minutitos para seguir platicando. Mire, este experimento trae una recompensa, pero necesito platicar más con usted, ¿cómo ve? Sí, está bien. ¿Me permite? ¿Sí le cree que le den la oportunidad de platicar aquí un ratito? Sí. Si quiere, buscamos otro lugar para no estar aquí en la calle, ¿cómo ve? Pues si quiere, aquí adentro. Ok, sí, me parece muy bien. Señora, pues, le agradezco mucho que me brinde su confianza. Me comentaba que, ¿entonces su hijo trabaja o trabajaba en una fábrica? Trabajaba en una fábrica, pero él tuvo un accidente. De, manejaban lo que vienen siendo químicos, me decía, ¿verdad? Sí, y pues ahí, este, pues no tenía seguro, nunca le dieron seguro. Y ahí, cuando tuve el accidente, pues él, este, me lo tuve que llevar al hospital civil. Y entonces, este, pues ahí nos estaban cobrando a diario, o sea, los días que él estaba internado. Porque no tenía, no tenía él, este, una seguranza, ¿verdad? Sí, entonces, este, pues yo no hallaba qué hacer, porque, pues, para comprar medicamento que me estaban pidiendo por fuera, por las quemaduras graves que él tenía. Y entonces, este, pues, yo me iba, ahí afuera, a pedir ayuda, o, este. ¿Afora del hospital? Sí, o me iba a pedir ayudas, ahí donde iban a, o sea, que dan ayudas para, cuando se le presenta un problema. Sí. Pero yo estaba trabajando en aseos, y, pues, decía que quién me cuidaba a mi hijo allá, porque yo tenía que estar allá. O sea, día y noche, pues, casi me aventé como unos cuatro meses. Ay, sí, fue bastante. Que tenía que estar allá, día y noche. Este, pues, ¿cómo le voy a hacer? Pues, para trabajar también. Sí. Porque aquí, pues, mis vecinas me ayudaban con mi nieta. Cuando iba a dar una hora de visita, pues, iba un rato, y yo le decía, y los doctores, y yo me voy a buscar, pues, para el sustento de ella, y un medicamento, uno que otro que me están pidiendo aquí. Sí. Entonces, pues, este, aquí me decían los vecinos, pues, déjamela aquí, o con otro vecino, pues, déjamela. Realmente, sí, sí, es muy complicado, ¿verdad? ¿Y qué pasó con su mamá? Con la mamá de la niña. Pues, mire, este, no gusta un vasito de agua para que se lo traiga la niña. Sí, claro que sí, sí, gracias. Sí, vasito de agua. Es que es una cosa, pues, fuerte, o sea, este, pues, su esposo, o sea, su esposa lo dejó por otro. Ah, qué bonita. Por otro, y, este, él, pues, se echó, se fue para abajo, empezó a tomar, yo batallé mucho con él, este. Gracias, mija. Batallé mucho con él, porque se me, se me echó, o sea, pues, ya no pude con él, sí, servicios, o sea, se drogaba. Y yo, mira, mi hijo, sale adelante por nosotros. Pero, pues, no, no, no hizo caso. Y luego se, este, metió a este trabajo, fue cuando tuve el accidente. Entonces, este, pues, ahí en el trabajo no me quisieron ayudar, este, pues, o sea, estuvo triste, o sea, aquí mis nietas, pues, mi nieta, este, ya no puede entrar a la escuela porque tengo que pagar, tengo que pagar la escuela. ¿Cuánto tiene la niña que no está estudiando, sí? Pues, desde que falleció su... ¿Su papá? Pues, sí, sí. Entonces, este, pues, ya fui a una escuela, ya fui a otra. ¿Y no le quieren ayudar? Y me piden los útiles, que no me quieren ayudar. Oiga, señora, ¿y la mamá de ella ya sabe que su esposo falleció? Sí, sí, sí sabe, pero no, no, no quiso ni ir a, o sea, ayudarme con él, no quiso saber de nada, ni de la niña. Ni por la niña, qué barbaridad, señora. Y este, pues, yo le quise decir, ¿verdad?, que, pues, que me ayudara de perdido con la niña, ¿verdad?, porque me dejó él, o sea, pues, para pagar el entierro y todo, o sea, que he perdido. Pero con la pareja que está, no quiso. Pero qué barbaridad, ni preocuparse por su propia hija, ¿verdad? Sí. No, mire, señora, no esté triste, mire, yo sé que todo, todo se le va a solucionar, todo se va a arreglar, mire, como yo le comentaba, que estoy haciendo un experimento social, y este experimento social, pues, trae una buena recompensa. Va a ver que el día de hoy usted se va a ir, este, bien bendecida, y ahorita aquí, ¿qué está haciendo?, ¿aquí vive usted, o aquí le ayuda? No, aquí es mi vecina, o sea, tengo unas vecinas muy buenas, que me ayudan con ella. Ahorita ella me dijo, pues, vente, dame una barrida, y si viene alguien, un cliente así, tú despachalos, o sea, como vende, tú estabas de la Siberia. ¿De pollo? Sí. Tú estabas de pollo, muy bien. Sí, de la Siberia, sí. Y como le digo, yo estaba haciendo aseos, pero la señora me dijo que ella no me quedaba con una niña. Ay, qué barbaridad, ¿verdad?, este, y pues, me la están cuidando a veces las vecinas, y este, y como le digo, pues, son cosas que tenemos que, o sea, pedirle a Dios que saliera adelante, ¿verdad? Mire, no sé si pueda pedir permiso, le falte mucho, me gustaría invitarla a que sea un refresquito y comernos un panecito, ¿cómo ve? Y seguimos platicando del experimento para explicarle yo realmente en qué consiste esto. Sí, está bien. Sí, sí puede. Sí. ¿Me acompaña? Sí. Muy bien. Señora, muchas gracias por su tiempo, mire, yo sé que ahorita estaba ocupada, pero, pues, como le comentaba, esto es un experimento social, y es necesario, pues, poder platicar un poquito más para, pues, mire, yo le dije que este experimento tiene una recompensa, y yo quiero que usted esté tranquila, mire, el día de hoy se va a ir. Usted es muy contenta, yo se lo puedo asegurar, yo la veo muy triste por toda la situación que me platica que ha pasado, me dice que la niña tampoco puede ir a la escuela, ¿verdad? Sí, no me lo han aceptado porque como no tiene los útiles, y, este, pues, ahorita no tengo dinero para pagar la inscripción, y, este, pues, necesita, pues, comprar el material y zapatos. ¿Y ahorita cuánto tiene la niña sin ir a la escuela? Pues, tiene, perdió un año. ¿Un año perdió? Sí, y ahorita la tengo que escribir otra vez. Ponerse el corriente. Sí, para que no vuelva a perder el mismo año. ¿Y la mamá de plano no le quiere ayudar? No me quiere ayudar, o sea, me dice que, que porque yo le hice, por su hijo, le digo, pues, es que mi hijo, este, pues, estaba, pues, pues, este, pues, sí que ella no me puede ayudar, porque su pareja no, no quiere de plano. Entonces, yo le digo a ella, pero si es tu hija, digo, a mí no me pesa, a mí, pues, ya, yo salgo adelante con ella. Pero le he perdido que le ayuden a algo, ¿verdad? Sí, le digo, te en corazón, le digo, pues, ayúdame con algo, pero para la inscripción de la escuela, o para algo de, pues, para ella misma, le digo, yo no te pido nada, le digo, pues, yo salgo aquí con las vecinas, me ayudan, y, este, pues, aunque sea frijolitos o sopa, no le ha de faltar un plato de sopa, le digo, pero yo, este, quiero que tú también te hagas, me ayudes, o sea, que te hagas cargo de ella. Digo, el día de mañana, le digo, yo no voy a estar siempre con ella, digo, a lo mejor Dios me recoge, digo, para que sepa, digo, que ella sepa que tú eres su madre y la estás apoyando. ¿Ya cuánto tiene que no la ve su mamá? Este, pues, ya tiene tiempo desde que tuvo problemas con mi hijo, este, ella era una mala madre, o sea, ella lo, este, pues, lo engañaba, lo engañaba con otro, y, este, le pegaba a la niña, y, este, ella, pues, corría conmigo, abuelita, mi mamá me está pegando, o se está peleando con mi papá. Qué barbaridad, ¿verdad, señora? Son cosas que, que, que los niños no deben de experimentar, los problemas de los adultos. Sí, sí. Es, es algo, una situación muy, muy difícil. Y, es. ¿Y su esposo vive, su esposo es de usted? Mire, mi esposo, ahorita yo también, pues, ahorita yo tengo problemas con él, o sea, él es, este, una persona discapacitada. Ay, señora. Este, y, pues, él me, él también, pues, él ahorita él no me puede también apoyar bien, porque él no tiene ni pensión, ni nada. Pero, este, en su vida, vamos a decir, entorno familiar está bien usted con él, o sea, no tienen problemas de, de comunicación, ni nada, si están bien, ahorita vamos a decir, el problema que tiene usted es que su esposo no puede trabajar. O sea, no puede trabajar, porque le es, no tiene sus piernas. Él sale a ver que Dios le da. Pero, si está bien con usted y todo. Sí, sí, pero él me dice que se le entregue a su mamá. Pero, le digo, pero si su mamá no la quiere, yo como le, o sea, pues, la tengo que apoyar porque es mi nieta. Claro, no le puede cerrar las puertas. Aparte, cuando mi hijo estaba en el hospital, todavía alcanzó a decirme que ahí me encargaba su, su hija. Sí. Entonces, ¿cómo la voy a dejar sola? Pues, no, o sea, yo tengo que salir adelante con él. ¿Verdad? Pero, pues, este, pues, no hay otro más que Dios, ¿verdad? Que está en el cielo, él es el que me va a ayudar y echarle ganas. Yo creo que sí, el que estemos platicando ahorita, usted y yo, no es casualidad. Yo sé que su hijo desde allá hizo que nos encontráramos. Mire, también es digno de admirarse la situación de su esposo que dice que como quiera él sale a, pues, a tratar de buscar un pesito para, pues, para llevar para la casa, ¿verdad? Sí. Eh, mire, yo, yo siento que es el momento de decirle en qué consiste este experimento social. Mire, la verdad es de que, pues, a mí me va muy bien, gracias a Dios. Y, de cierta manera, me gusta, pues, aportar algo, un granito de arena para agradecerle a Dios lo que él me da. Este, mire, este experimento social básicamente consiste en encontrar, así, personas, como usted, como su niña, como su marido, que desafortunadamente estén pasando una situación muy, muy difícil o alguna injusticia. Sí. Eh, pero bueno, mire, realmente este litro de leche que usted ve aquí no tiene leche. Esto es parte del experimento social, eh, yo quiero que lo tome, por favor. Este, pero, ¿qué es? O sea, ¿de qué traigo? Mire, usted no tenga miedo, usted tómelo, por favor, lo que, lo que viene aquí adentro es para usted. Por favor. Es dinero, o sea, ¿para qué? Es dinero para usted, señora, para usted y para su niña, para su esposo. Mire, su historia realmente me rompió el corazón y, como le comenté, este experimento no viene solo, viene con una recompensa. Todo ese dinero que está adentro es para usted. Ay, se los agradezco mucho, muchas gracias. No tiene. Con esto voy a salir para pagar algo de la renta, que es toda la sala que me están pidiendo. Usted no se preocupe, ahorita nos vamos a poner en contacto, yo le voy a ayudar a pagar toda la renta, ese dinerito yo quiero que lo use para que pueda poner, no sé, algún, algún negocito. Y a su esposo yo le voy a ayudar, vamos a ver si hay manera de ponerle unas prótesis o algo. Sí, sí, se los agradecería mucho y Diosito me los puso enfrente. Nos mandó su hijo. Mira, mija. Mira, y este. Se está en la escuela. Y esto también es para ti, mija, mira, agárralo, por favor. Gracias. Nada que agradecer. ¿Cómo se llama, señora? Marta. Marta, mucho gusto. Mi nombre es Jerry. Muchas gracias, va a ver que con esto va a salir algo de provecho. Claro que sí, y yo le digo, yo voy a estar bien al pendiente también lo que se ofrezca, con toda confianza, y vamos a estar al pendiente de ustedes. Ándele, gracias, Dios mío, Dios me los puso enfrente, vea, gracias, Dios mío, vea, así hiciste, Dios mío, los milagros. Gracias, y donde quieras que estés, mijo, te voy a cuidar de tu nieta, gracias. Gracias. Gracias.